Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa, pasate por el canal que habrá videos épicos ¿Cómo están andrés? Espero que estén bastante bien, yo les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo como dejar su Minecraft Pack Edition más realista Y la verdad es que está super épico chicos, pero WTF WTF, se mira bastante extraño chicos, pero bueno, antes de todo chicos les quería comentar De que el día de hoy les voy a enseñar a como convertir su Minecraft Pack Edition Se puede decir que era un juego totalmente diferente, una apariencia totalmente diferente Y cuando le enseñes el juego a tu primo va a decir WTF, ¿qué es eso aquí? O sea, ¿cómo hiciste esto? Y la verdad es que está super épico chicos, pero antes de todo les quería comentar De que para seguir teniendo videos épicos chicos ya saben que deben de apoyar bastante el canal Así que chicos vamos a poner una meta de likes, así que chicos todos a reventar el botoncito de likes Vamos a poner una meta de 4.500 likes, yo sé que si podemos Así que chicos todos los que están viendo este video, bajen tantito el video y dejen su like Que no les cuesta absolutamente nada Y como les digo chicos, dejen su like Es gratis, es totalmente seguro Y no pasa nada, si dejan un like no les cobra Así que chicos todos a dejar su like Y a la gente que no está suscrito y está viendo este video Y le gusta el canal, no olviden darle ahí donde dice suscribirse Y no olviden también activar la campanita para que no se pierdan Las próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Pack Edition Y para tener su Minecraft Pack Edition así como pueden ver Se nota bastante de los bloques, o sea la verdad es que es un cambio totalmente radical Y bueno chicos, para tener su Minecraft Pack Edition así Solamente lo que tienen que hacer es irse a la descripción de este video chicos Darle a un 10 y descargar, ya saben que todos los créditos en la descripción Y para esto van a ocupar un archivo chicos Que como les digo les dejaré el link de descarga en la descripción de este video Se van, se lo descargan Ya que se lo descarguen solamente se van a su administrador de archivo Lo seleccionan Y una vez seleccionado se meten a su Minecraft Pack Edition Seleccionan el mundo donde ustedes quieren tener este archivo Y pues ya solamente activan el archivo que básicamente hará toda la magia se puede decir chicos Y una vez ya activado pues solamente se meten a su Minecraft Pack Edition Y listo chicos, ya van a tener este cambio tan épico chicos Como les digo la verdad es que se mira bastante genial Y las, o sea, las cuevas se miran súper locas Mira, o sea, se miran como circulares, no sé, o sea, se miran bastante padres Y pues en sí chicos les quería comentar de que es un implemento se puede decir O una modificación chicos que ustedes pueden hacer en su Minecraft Pack Edition Y hacer de que su Minecraft Pack Edition se vuelva un poco más redondo la verdad Pero bueno chicos, como les digo, si quieren más videos épicos de Minecraft Pack Edition No olviden suscribirse, no olviden dejar su like Vamos por esa meta chicos, yo sé que sí podemos Y pues nada chicos, como les digo la verdad es que está súper loco este implementación Díganme qué piensan de esto, la verdad es que se mira súper extraño Por acá tenemos una aldea, vamos a ver qué tal chicos en la aldea Y pues la verdad es que tiene una apariencia totalmente diferente Incluso los aldeanos andan como What the fuck, qué pasó con el Minecraft Y pues nada chicos, la verdad es una modificación bastante loca Pero bueno chicos, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like No olviden que en la descripción del video les dejaré el link de descarga Ya saben chicos, no olviden suscribirse, si es el caso que no estén suscritos al canal Y pues nada chicos, ya saben que los quiero mucho No olviden suscribirse Y yo me despido Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú, no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones Y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Gracias!